Saludos usuarios, hoy vamos a probar un juego nuevo que ya ha salido hace un tiempo que es Cult of the Lamp la verdad es que no tengo ni idea de que va pero bueno, vamos a probarlo y si nos gusta pues seguiremos jugándolo y si no, pues nada Alabado sea el cordero, portador del gran poder, prometido, liberartador a la que no se que ponía Anasí, bestia del sacrificio, ve con cuidado pues una corona no puede posarse sobre dos cabezas Ok Hemos un cordero Vale, llevo unas cadenas, por eso no puedo correr Digo yo que tengo que echar para arriba a reedarse para morir Ala, pues a morir Ah, toma por culo Pong Y me morí Vale, aquí hay un bicho encadenado ¿Qué coño es esto? Lo único que te pido a cambio es que fundes una secta en mi nombre Trato Sí, por supuesto Sí Las sectas me gustan Pues ala, soy el líder de una secta ahora Y volví a la vida Ya tengo una espada Toma ya Atacar Esquivar Vale Vale Vale, y vamos avanzando ¿Puedo elegir dónde ir? Bueno, vamos aquí, ¿no? Eh, un zorro Ratao Me han enviado para guiarte Estamos en las profundidades de la antigua fe Y corremos un grave peligro Ah, es un topo Pues Te rompo la casa Vale, esquivando voy más rápido Ese no es el Ah, no, no Ya que sí hemos llegado A un lugar seguro Pero mira Están a punto de sacrificar A otra pobre alma Rescata a esa criatura Y no le quedará más remedio Que unirse a tu nueva secta Oh Bien Vamos Vale Hemos salvado al otro topo Únete a nosotros Hostia Nos lo hemos comido Vale, y llegamos ya al final Todo es el tutorial Te llevaré al templo que ha caído en ruinas Allí podrás empezar tu nueva secta Nos vemos allí Vale Aquí habrá alguna Alguna Algún cofre o algo así Esta tía sagrada que antes me pertencía Esa habrá toda tuya En ruinas será la sede de tu nueva secta Te voy a latigar latigazos Hasta que me hagas caso Acepta en tu secta Seguiré tu doctrina fielmente Ay, ay, canta, canta Vas a picar piedra Hala Gracias a ti Nuestra secta será cada vez más poderosa Pero tus adeptos no viven solo de pelegarias Necesitan comer Recuerda los recursos necesarios Para construir un refugio Un fuego para cocinar Esto te permitirá preparar comidas Para tus adeptos Vale Nicebe va reconectando piedra y yo madera Pues vamos a construir un fuego ¿Dónde coloco el fuego? Voy a colocarlo Aquí arriba Vamos a hacer ¿Qué es esto? Plato de vallas Pues cocinar Vale, eso es El verde Un reino ¿No? Tenemos que ir para este Pues vamos para este Vale, pillo la espada Equipar Eh, eh, eh ¿Qué está pasando? Ostras Boss Ah, es Lessie ¿Cómo es posible? Pero si me has fuerte todavía Mete Mete el ramo entre las piernas Y huye, corderito ¿Qué? Es un huevo Ven aquí Eh, tienda Tienda, 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 tienda Un corazón de juramento O inflige daño de veneno A los enemigos golpeados Esto Obviamente Pues para arriba Esto ya es el boss Tiene pinta, eh Ah, este es Este es el inepto O sea, el inepto El adepto ¿Haríais cualquier cosa por mí? Esquiva Vale Vale, vale Esto ya es más difícil, eh Ah, no Pues no era tan difícil Yo por ti Lo que sea, Sky Mira, este es Manu Convertir Acepta en tu secta Seguiré tu doctrina fielmente Vale Construye un santuario Ok Colocar edificio y santuario Colocar Vale Alabados seas Tus adeptos por fin podrán venerarte Aquí está el nuevo acepto Asígnale que te venere en el santuario Luego recorre la devoción Vale Ala Bienvenida a la secta Ah, vale No tenía que esperar a que se llenara Vale Ah Esto es muy raro, eh Construye un templo para dar sermones Y celebrar rituales Desbloqueamos el templo Necesito madera y piedra Vale, a ver Ala, ya tengo para el templo Venga Colocar templo ¿Dónde lo coloco? Aquí Allá arriba El templo es el centro de tu secta Allí podrás dar sermones Para hacerles más fuertes Y celebrar rituales Con los que moldear Las frágiles mentes De tus adeptos Dar un sermón Para absorber la energía De tus adeptos Y fortalear el poder De la corona roja Ahí, ahí Darme vuestras almas Mediante los sermones Asureras poder Podrás desbloquear Nuevas habilidades Armas y maldiciones Gana medio corazón De forma permanente Vamos Ya tengo tres y medio Pues ala, volvemos Ni de comer me das Y vamos Pues volvemos a la antigua fe Por esta oscura Vale, es más lenta Pero tendrá más daño Está bien A ver, ¿qué me das? Lo de los cofres O el inicio de ataque aumenta Pues necesito velocidad de ataque La verdad Que con el hacha voy un poco Un poco pocho Cuánto me alegro De haberte encontrado Traigo buenas noticias Aquel que espera Está muy contento Con tus progresos Y desea entregarte El poder de la corona ¿Qué? Mantén para apuntar Vale Mira, mira Otro Estas, estas Estas, esta es Pau Manda otra Me cago en Vale, ya está Sálveme señor Ya estás ahí Nada, tranquila Venga a casa Soy demasiado joven Para morir Hombre, de eso va el juego ¿No? De esclavizaros Eh, ¿y este? Tienda Recoge fragmento de piedra Ah Los fragmentos Vale Ya tengo tres Me faltan Ah, no, ya está Uy, ya tengo los tres Has encontrado Suficientes fragmentos Para crear una piedra De los mandamientos Oh Nueva ley Otra vez este tío Todavía no quiere luchar contra mí Nada, nada Ah Mierda, mierda Vale El boss Vale, Ari No Vale, Ari Hostias Vale, vale, vale Está haciendo daño Veneno, eh Va a saltar otra vez Vale, ya se muere Una más Listo Ala Ah, una forma nueva De adepto Hombre, forma de adepto ¿No? Así tenéis una forma más Para elegir Ah, he vuelto Con el tío este Muy bien Mi receptáculo Parece que tomé Una buena decisión Cuando te alejé De la muerte Estaré observando Cada uno de tus pasos No me decepciones Por supuesto que no Altar del templo Vale, aquí Chermon Corona Aumenta y expande las habilidades De la corona roja Supongo que es esto, ¿no? Declaro una nueva doctrina Esto, esto Aquí Vale Desbloquea un ritual Baila alrededor de la llama Para que aumente la fe De la secta Vale, da igual Vamos a recolectar los huesos Y así seguro Que no hace falta Matar a nadie Quiero esto Ah, me llevo las dos cosas Vale Esto, esto Que la maldición Que tengo yo ahora Es la leche Ya están otra vez Estos pesados ¿Todavía no quieren Luchar conmigo? Pues nada Dame ahí Cosas Bogolosas El adepto Generará devoción Más rápido Ah, si le pongo Yard de flores Quiero, quiero más Aquí hay tienda Y aquí hay sorpresa Pero quiero conseguir uno Ostras Que me han mandado Los magos Rescatar Ahí está Esto No sé lo que es Rezar Tus posiciones Te acompañan en la muerte Ojo ¿Esto es tienda O qué es esto? Puedo elegir El hacha El hacha no me gusta Y la espada esta Menos velocidad Pero más daño Y esto el disparo No, no me interesa nada De lo que tienes La verdad Vale, corazones Y otra carta Esto es que el boss final Va a ser Va a ser tocho Si además ya es la sala final Así que Uy, fallao Ah, no tengo Vale, vale, vale Uno que es bajo tierra No me gusta nada No le quitan la mitad De la vida todavía No, pero me ha dado una vez Ahora hago así Pum Ay, no tengo otro disparo No me lo creo Me falta nada Ahora sí Pum, muerto Ala, ven aquí Esta es Carlita Y tenemos Piedra Semillas O regalo Semillas ya tenemos Piedra también Pues un regalo Te otorga el poder De leer sus endebles Mentecitas Desbloquea una tarea Ahora puedes interactuar Con tus adeptos Para leerles la mente Y ver si tienen hambre Están cansados O enfermos Vale, tenemos Inspiración divina Podemos conseguir O el paquete de agricultura O la fosa Vamos a conseguir La paquete de agricultura Celebra un ritual En el templo Vamos a hacer un ritual Y lo vamos a dejar por aquí Después del ritual Que tenemos los huesos Esto es lo que queríamos Adoptinada Adoptos es muy útil Pero hay muchas más cosas Que puedes sacar de ellos Dale regalos Contempla misiones Completa misiones Y bendiciones Para aumentar sus niveles De lealtad hacia ti Le da un regalo Aumenta la lealtad De tus adeptos Que suban de nivel Y ellos te lo compensarán Con devoción Y un fragmento de piedra De los mandamientos Cabaña solitaria Visita la cabaña Tenemos que hacer La Esto Cosecha Ah Que solo es una Para que tengáis comida Y podáis plantar Tengo que plantar yo ¿No? Supongo Vosotros solo trabajáis Hacéis tareas básicas Y ya está Vale Y la otra cosa Que quería construir yo Antes de marchar Era esto La granja La vamos a dejar Ahí arriba Vale Pues granja hecha Pues hasta aquí el primer capítulo No sé si habrá más La verdad es que me ha gustado mucho Y hemos descubierto lo de Twitch Un poco tarde Entonces supongo que sí Haré más capítulos Y porque quiero seguir con la historia Así que lo seguiremos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!